Te presentamos en Rebequita 1 La nueva lámpara repelente mata moscas y mosquitos Solo tenés que enchufarla Y una luz azul ultravioleta Atrae a los mosquitos insectos voladores y los elimina De gran diseño y seguridad Es recomendable para cualquier ambiente, jardines, parrillas, quinchos Excelente producto y calidad que te presenta Rebequita 1 Se enchufa directo a 220 Lo podés apoyar sobre la mesa O lo podés colgar Su exterior es de material plástico Y su lámpara está protegida Atrapá a los mosquitos insectos voladores en el acto Producto exclusivo de Rebequita 1 para Mercado Libre Esperamos por tu oferta, gracias